¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya lo veis? Estoy grabando los vídeos en serie, domingo por la mañana. Me vais a ver la camiseta a lo mejor en dos o tres vídeos, porque aprovecho que tengo un momento para grabar algún vídeo que tenía ganas de traeros. Dream escenario. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nicolás Cage! ¡Está increíble! ¡Nicolás Cage! Yo tengo un problema con él. Ya sabéis que durante los años 80, durante los 90, pues me hizo unas películas estupendas y maravillosas. De hecho, tenéis los vídeos de cara a cara y de Conair. Aquí en el canal os dejaré por aquí pestañas, miniatura y todo el rollo, por si queréis verlo, con curiosidades y tal. Después empezó a entrar en una vorágine de películas de estas directas a DVD, a vídeo y tal, por temas de deudas que tenía y quería trabajar en cualquier mierda. Pero entre esas hay algunas para destacar, como por ejemplo la del talento masivo, que yo la vi y me encantó, que sale con Pedro Pascal. También os dejaré por aquí el enlace. Después la de Willis Wonderland, que llegó mucho antes de One Night at Freddy's. También os dejaré por aquí el enlace, que también me encantó. Mandy. La de Pig, aquella que tiene una mascota, que es un cerdete y tal. Os recomiendo que la veáis. Y ahora llega a esta de Trin Escenario, que yo tenía ganas de verla. Que es curioso, porque está basado más o menos en un par de fenómenos que se han ido dando a lo largo de la historia. Hay dos fenómenos, como os decía, uno que se llama el efecto Mandela. Que es que cuando Mandela murió en el año 2013, mucha gente decía que recordaba una noticia o que creía que Mandela había muerto en los años 80. Y estos son aquellas noticias fake, aquellos bulos, aquellas cositas que van diciendo unas personas a otras. Y entonces hay mucha gente que por presión colectiva, social o lo que sea, dice, sí, sí, yo también. Por ejemplo, aquí en España tenemos un ejemplo, valga la redundancia, con el programa Sorpresa, Sorpresa. No sé si os acordáis de aquel programa Sorpresa, Sorpresa, la etapa que presentó Concha Velasco. Que se hablaba de que Ricky Martin estaba en un armario, una niña que tenía un perro que se llamaba Ricky, el tema de la mermelada. Los más viejos del lugar sabréis eso. Y hubo mucha gente que llamó a las radios, que nos entrevistaron, que no sé qué, que habían visto eso, que habían visto eso. Y eso no salió nunca en el programa, o sea, fue totalmente un bulo. Más cositas, por ejemplo. Otras cositas de esto, como se podría decir el efecto Mandela. La típica frase de John Rambo en acorralado. No siento las piernas, que lo dice mucha gente. En ningún momento dice, Sylvester Stallone o Rambo, cuando está hablando con el Truman al final en la comisaría, no siento mis piernas. Lo que pasa es que ya es una cosa que se ha hecho popular. Porque él explica que su amigo de Vietnam había perdido las piernas porque un niño le fue a limpiar o limpia botas las botas, tenía una bomba explotó. Y entonces Rambo dice, y no encuentro sus piernas. Él me dice, me quiere ir a casa, tal, y no encuentro sus piernas. Pero Dios mío, no siento las piernas, eso no se ha dicho nunca. Igual que Luke, yo soy tu padre, no sé qué, no sé cuánto, tampoco lo dice. Dice, no, yo soy tu padre. Le dice Luke, o sea, Darth Vader a Luke, pero no dice, yo soy tu padre. No, no lo da poco. Mirad la peli, mirad la peli y ya veréis. Y muchas cositas ahí, hay muchas cosas y muchas leyendas urbanas que sí, sí, yo lo he visto y tal. En el año 2006 también hubo un fenómeno que había un montón de personas alrededor del mundo, que por medio de un experimento social que se hizo, pusieron una foto, bueno, un retrato robot dibujado. Ha soñado usted con este hombre y había unas 2.000 o 3.000 personas o incluso hasta 10.000 personas dijeron que habían soñado con ese hombre que no habían visto en su vida y tal. Y fue un experimento social. Cuando pusieron la fotografía y tal, pues la gente, en su subconsciente, se quedó con la imagen y soñaba y tal. ¿Por qué se me metió este rollo? Por la película de mi escenario, que es lo que vengo a comentar. Básicamente es, Nicolás Calle hace de un profesor universitario, pues textos que pasan sin pena ni gloria y de golpe y porrazo empiezan a pasar cosas extrañas a su alrededor porque la gente se queda mirándolo, hacen como lo que lo hace y él no sabe qué es lo que está pasando hasta que finalmente empiezan a venírselo. Un montón de gente en diferentes puntos del país, de Estados Unidos, empieza a decir que han soñado con él y no lo conocen. Entonces el tío se empieza a hacer famoso y todo el rollo. Y bueno, dentro de su triste vida que tiene, como un profesor universitario que pasa sin pena ni gloria, le toma un poquillo el pelo y tal, pues empieza a ser famoso y tal. Y evidentemente hay gente que quiere pillar un trocito de ese pastelico. Y empiezan a hacerle propuestas y todo el rollo. Pero, básicamente la película trae lo que viene siendo los 15 minutos de fama que todo el mundo queremos en ocasiones, te pueden traer a lo mejor 15 años de disgustos. Y básicamente esto es como una especie de representación de lo que viene a decir que hoy estás aquí arriba y mañana estás aquí abajo, como se suele decir, en la mierda. Porque la película al principio dura una horita y media, una cosa así. Todo el tema es tono de comedia, no sé qué, Nicolás, ¿qué es esta? ¿Qué se sale? Pero qué se sale es espectacular, de verdad lo digo. Pero habrá un gilito por ahí, empezará a tomar un cálido un poco oscuro, llegando al dramatismo y con un final y unas cositas que sucederán en la segunda mitad de la película, porque es como dos películas diferentes, risas y lágrimas, de las consecuencias de la fama rápida de hacerse famoso o el tema de, como ahora tenemos todo en las redes sociales, que cualquier comentario, cualquier foto, cualquier cosa que pongas fuera de un tono que no le guste a la mayoría, rápidamente te une. Es como si yo ahora hago un vídeo criticando, yo que sé, a un equipo de fútbol, a un partido político, a una religión y de golpe porrazo, de los 3.100 suscriptores que tengo me quedo mañana con 100, porque la gente dice, pues este tío ha dado su opinión y no me gusta, por lo tanto, me borro. Pues trine escenario, se podría decir que va un poquito sobre esto, sobre experimentos colectivos, sobre la fama, sobre el querer ser más o salir de la unanimato y todas esas cositas. En fin, ya os digo, Nicolás Keyes está, que se sale. Uno de sus mejores papeles, que ya lleva muchos papeles, ya os digo, antes, durante, algunos reguleras, y últimamente, su última etapa, la verdad que me está gustando bastante, a lo mejor es que ya ha saldado sus deudas y todo ese rollo, y ya puede elegir un poco más los papeles que quiere hacer. Y está, vamos, que se sale, o sea, es nivel Dios. Un Nicolás Keyes nivel Dios. Yo os recomiendo que la veáis. Si queréis hacer una doble sesión con Dream Scenario y la película esta de El Talento Masivo, es que no me acuerdo cómo se llama bien el título, porque tiene un título largo, yo os recomiendo que hagáis, y vais a tener una experiencia, vamos, pero religiosa, religiosa. Si habéis visto Dream Scenario, todavía está en cines y tal, me dejáis por aquí comentarios, si creéis que es una película que es una auténtica locura, también. Si habéis tenido alguna vez alguna sensación de esta, algún experimento de estos sociales, de que yo he escuchado una frase, la digo así, pero resulta que no lo dicen, tal. Habéis soñado, yo que sé, un grupo de personas con gente que no conocéis, o con un hombre, con una mujer que no conocéis, y quién es, ya habéis visto una foto, y era todo un tema de mensaje onírico, también, y todas esas cositas. Dar like, suscribiros, por cierto, agradecer ya a los 3.100 y poco que somos de suscriptores, y a los que pasáis por aquí, por el canal, y dejáis vuestros comentarios, aunque no, os suscribáis, que apoyáis el canal en algunos momentos, y nos vemos próximamente por aquí, con algún vídeo, que próximamente se estrenan cositas. No sé, mira, tengo aquí un Blu-ray, porque igual preparo alguna cosita, no sé qué os parece. Si preparo algo de esto, o si preparo algo de esto. Estaros atentos, habrá sorpresas, y nos vemos próximamente por aquí, por el canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.